¡Suscríbete al canal! Y la flama marca mi sello Ser el mejor en algo implica ser yo Alto valor en el rango del tipo más serio Bombas atadas al cuerpo que parezco ser yo Me alaban sin ver mi cuerpo, hasta parezco ser Dios Piden feria por la placa que se joda el cerdo Ando aquí y allá y acá parezco cerdo Sed el jale que me cargo, no hay que convencerlos Como convenzo a las rufles cuando suelto verbos You know my bro, feeling funky, club Puro swag en limas y crocs Fucking dope desde el cooking drugs El estudio con mis bros Dando cátedras de la materia que está en el top D.P. es mi tank top With y chelas es mi rock With my fellas en el club You know, en el mic donde hay calidad estoy yo D.P. es mi tank top With y chelas es mi rock With my fellas en el club You know, en el mic donde hay calidad estoy yo Hoyitos en la sonrisa y hoyitos en la ropa Toma lo que te toca y aprende a cerrar la boca Unos saltan con Jordan y otros saltan con Patrick's Pero adentro del game todos quieren estar en Netflix Mirando oasis y zombies como un asis En contra del sistema siempre practico mi praxis Con la misma sintaxis El mensaje es la dosis Haciendo de mi trabajo lo que llamo home office Marcas de lipsticks de alguna que otra pussy Manchándome la estrusa y después tirándome bullshit Pero siempre es mi caso Aunque es solo un pedazo Que dibuja Picasso ahogándose en un pipazo Tengo el semblante raso porque ya pasé por eso Donde tenía la vela al santo que ya no le rezo Pero mucho payaso y bebé y se queda tieso Luego se va de paso cuando ve que traigo el queso Es triste su caso Ando de casa dando seso Aprenda del proceso a cada paso Queda en esto Si no tiene le presto para que el mono ande fino Y si quieres saber algo pregunte por el padrino Estoy en el camerino Quitándole el comino Cogiendo mis deseos sobre la alfombra Aladino a la verga el vecino Y la ropa que combino Lo que ves es lo que hay Y lo que escuchas es lo mismo Obra de mi egocentrismo Y de eso pudo descaro En el video se ve caro Pero anda pidiendo paro Para que les quede claro Sé muy bien lo que yo hago Y que estoy en donde estoy Porque nunca les pedí un paro Aunque no tengo un punto Soy caro, quintero A la ruca que desquieto Le hago un paro, canero Lo que marca el manual Te va a meter en un pedo Y nadie come del plato Del que sirven primero Berraquero Nadie come del plato Del que sirven primero Berraquero Berraquero Nadie come del plato Que se sirve primero DPS mi tank top BD Jellas es mi rock With my fellas en el club You know En el mic donde hay calidad Estoy yo DPS mi tank top BD Jellas es mi rock With my fellas en el club You know En el mic donde hay calidad Estoy yo En el mic donde hay calidad Estoy yo Que se pierde mi Gracias.